Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre SafePal. Bueno, SafePal es una wallet que es similar a TrustWallet, es una aplicación, también tiene una extensión para los navegadores y también tiene su wallet hardware, una wallet física o una wallet fría, donde ustedes pueden adquirirlo, que cuesta 50 dólares. Es una wallet muy, muy buenísima y pueden guardar muchas criptomonedas dentro de esta wallet hardware, una wallet fría, donde nosotros tenemos el control absoluto de nuestras criptomonedas. Por todo lo que ha pasado con el Exchange FTX, ahora es obligatorio que cada uno de ustedes tengan su wallet, al menos una aplicación, ¿sí? Mejor tener una wallet fría. Y también vamos a ver en este momento, SafePal está haciendo un airdrop de un millón de tokens SFP, que es el token nativo de esta wallet de SafePal. El precio del token subió justamente cuando empezó todo este problema de FTX, subió desde los 0.3 hasta 0.8, casi triplicando su valor. Ahorita ha hecho una corrección, pueden ver aquí el precio está en 0.6 y están regalando un millón de tokens. Esto es un valor de 600 mil dólares en este momento, que se va a repartir entre todos los participantes. Hay algunas tareas que se tienen que hacer. Hay una tarea obligatoria para poder participar aquí, es guardar 100 dólares mínimo en tu wallet de SafePal. Vamos a crear una wallet. Vamos a guardar 100 dólares en monedas estables, ya sea USDT, USDC, BUSD, en la red de Ethereum o en la red de B20 de Binance Chain. ¿Sí? Entonces tienes que dejarlo 100 dólares hasta el final, que dura hasta el 30 de noviembre. Aquí está el anuncio, el 16 de noviembre. El airdrop está en vivo. Entremos en el mundo de la descentralización. SFP airdrop de un millón de tokens SFP. Bueno, entonces esto es para todos los usuarios nuevos. Bueno, si tú ya tenías una wallet en tu teléfono, pues puedes borrarlo y crear otra wallet, porque tú tienes tus llaves privadas, tus 12 palabras o 24 palabras lo tienes guardado. Con eso puedes recuperar. ¿Sí? Puedes desinstalarlo de tu teléfono y volver a crear otra wallet. ¿Sí? Lo instalas, creas otra wallet para que puedas participar en este airdrop que está dando SafePal. Entonces es para todos los nuevos usuarios. La actividad tendrá una duración de dos semanas a partir del 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre. En todas las tareas hay una tarea obligatoria. Todos los usuarios de SafePal deben almacenar y mantener al menos 100 dólares en monedas estables en su billetera hasta que finalice la campaña. De lo contrario, se anulará toda la calificación para la campaña. Bueno, vamos a empezar. Para eso necesitamos descargar nuestra wallet a nuestro teléfono. Una vez que descargamos a nuestro teléfono, vamos a empezar a crearnos una nueva wallet. Empezamos aquí en Get Starter. Vamos a poner una contraseña de seguridad y le decimos, he leído los términos y condiciones. Le damos Siguiente. Pueden crear aquí un patrón para desbloquear o le damos a saltar este paso. Yo le voy a dar a saltar este paso. Start SafePal Journey. Vamos a darle aquí. Nos dice crear una wallet software o una wallet hardware. Vamos a hacer es crear una wallet software. Le damos el primero, crear una nueva wallet. Aquí ponemos la contraseña para poder crear una nueva wallet. La contraseña que creamos al inicio. Este paso es muy importante porque vamos a generar las 12 palabras. Esto ustedes tienen que guardarlo en un lugar muy seguro. Entonces le damos aquí generar. Yo voy a guardar esas 12 palabras y continuamos. Listo. La wallet ya está creada. Ustedes pueden ver aquí tenemos a BNB, tenemos BNB BEP2, BNB BEP20, BTC, Ethereum y el token de SafePal. Esto es el paso 1. La primera tarea es obligatorio para poder participar en este iDrop. Es mantener 100 dólares en monedas estables durante dos semanas hasta el 30 de noviembre. Entonces voy a enviar BUSD en la red de BNB Chain BEP20 y buscamos en nuestra wallet BUSD BEP20. Bueno, aquí no aparece. Nos vamos a ver en estos tres puntitos y le damos a Manager Coins y aquí buscamos BUSD. Y aquí tenemos el primero BUSD BEP20. Le damos en el más. Ya tenemos activado. Regresamos a la página principal y aquí podemos ver BUSD BEP20. Y ahora ingresamos aquí para recibir, para enviar este token. Aquí nos dice Recibir. Le damos Recibir y aquí nos da un aviso. No enviar BEP2 o RC20 a esta dirección. Solo BEP20. Le damos aquí OK y esta dirección copiamos para poder enviar. Entonces yo lo que voy a hacer es enviar de mi Metamask. Voy a copiar esta dirección. Ustedes a su dirección pueden enviar de Binance BUSD que no les va a cobrar nada. Entonces yo voy a enviar este Metamask. Yo tengo en mi Metamask estos tokens de BUSD. Aquí tengo BUSD. Le doy a enviar y voy a enviar a 105 dólares. Eso lo voy a tener hasta el 30 de noviembre. Y aquí me va a cobrar una comisión. Para eso tienes que tener BNB para poder pagar tus comisiones si estás enviando desde Metamask. Si envías desde Binance, pues no te cobran la comisión. Le damos aquí confirmar. Ya llegaron los 105 BUSD. Podemos ver aquí y ahora lo que tenemos que hacer es nos vamos aquí donde dice DApps y entramos SFP iDrop. Y vamos a ver estas tareas que tenemos que hacer. Todas estas tareas. Bueno, el primero es obligatorio. Store and Hold. Y nos va a dar dos shares. Le damos aquí Join. Entonces yo ya envié estos 105 BUSD y le doy aquí Verificar. Y aquí me dice te uniste satisfactoriamente para la calificación. Sí, vamos a regresar y pueden ver está completado y me dio dos shares. Ahora también hay lo que es referidos. Sí, por referidos. Si entramos aquí, si pones mi código de referido, te van a dar a ti 0.5 shares y a mí también me dan un 0.5 shares. Bueno, esto es mi código de referido. Si quieren, pueden ponerlo. Entonces aquí yo puse un código de referido. Este de arriba es mi código de referido. Si quieren, pueden utilizarlo. Bueno, esto se demora más en verificar. Vamos a ir con el tercer paso. El tercer paso es conectarnos con la extensión. Esto es opcional, pero cuanto más tareas haces, más posibilidades para recibir estos premios. Entonces conecta la billetera de la aplicación con la extensión del navegador CFPAL. Y complete una transacción de la blockchain en la extensión navegador. Entonces para eso se necesita BNB para poder pagar las transacciones. Yo voy a enviar BNB a mi wallet CFPAL desde Metamask. Y también voy a enviar otros 100 dólares en USDT para poder hacer otras transacciones que nos pide más adelante. Los 100 BUSD que yo he enviado, eso no los toco. Porque eso es obligatorio para poder participar en este iDrop. Entonces voy a entrar a mi wallet de Metamask. En la wallet entro en BNB B20 y le doy recibir. Entonces a esa dirección voy a enviar 0.5 BNB. Listo, ahora ya tengo mis BNB. Tengo USDT. Bueno, USDT no es necesario enviar. Yo lo he enviado porque voy a hacer unas transacciones. Se puede hacer también con el BNB, pero los BUSD no hay que tocarlo. Hay que dejarlo ahí los 105 o los 100 dólares que envías hasta el 30 de noviembre. Los demás necesitamos para hacer el swap, para hacer otros intercambios más. Y ahora vamos a instalar la extensión. Sí, para eso nos vamos a la página principal de safepal.com. Le damos descargar. Bueno, aquí tenemos la extensión para Google Chrome, para Firefox, para Edge, también para Brave. Voy a instalar, voy a instalar para Chrome. Le damos agregar. Yo estoy en Brave y aquí le damos Get Start. Tenemos para crear una nueva wallet o importar. Lo que vamos a hacer es importar nuestra wallet. Aquí creamos una contraseña. Le damos siguiente y ahora podemos importar con el QR code o también con las 12 palabras o con la llave privada. Y con la aplicación del teléfono vamos a escanear. Aquí le damos confirmar. Confirmar la conexión. Escogemos la wallet que queremos conectar. Si tenemos varias wallets, aquí le doy confirmar. Entonces ya tenemos aquí conectado nuestra aplicación con la extensión. Y lo que nos pide es hacer una transacción desde la extensión. Entonces yo lo que voy a hacer es enviar a mi wallet de MetaMask. Ahora lo que voy a hacer es enviar USDT. Voy a poner aquí la dirección a donde quiero enviar a mi wallet de MetaMask. Vamos a poner 20 dólares. Le doy aquí confirmar. Me va a cobrar esta comisión 0.09. Le damos continuar y tenemos que confirmar con la aplicación en el teléfono. Aquí le damos siguiente y pongo la contraseña en el teléfono, en la aplicación para poder confirmar. Eso es muy importante. La seguridad que nos da a SafePath. Listo. La transacción se hizo. Podemos ver aquí. Ahora vamos a entrar otra vez a Dapps, SFP, Airdrops, Connect y Transfer. Ingresamos. Decimos verificar y listo. Nos dice has completado. Vamos a regresar aquí. Ya tenemos aquí completado dos shares. Te he referido. Como pueden ver se demora más. Ahora otro nos dice realizar un swap. Aquí ingresamos mínimo 100 dólares en swap. Aquí entramos en SafePath swap. Podemos hacer swap de dos criptomonedas distintas. Yo tengo BNB. Voy a hacer un swap por USDT, BEP 20, a 100 dólares mínimo. Me pide. Vamos a poner 0.04, 108 dólares. Tengo ahí. Entonces vamos a dejar siempre para pagar las transacciones. Y le damos aquí swap. Ponemos la contraseña y le doy aquí confirmar. Ahora nos vamos aquí a Dapps. Y otra vez a SafePath Airdrops. Ingresamos. Make swap 100 dólares. Y le decimos verificar. Regresamos aquí. Ya nos dio tres shares completado. El siguiente paso tenemos que hacer es un trade con la cuenta de Binance. Para eso tenemos que conectar Binance Mini Program. Para eso tienes que estar verificado en Binance. Ingresamos aquí. Binance Mini Program. Ingresamos a Binance Mini Program. A Wallet. Con qué wallet queremos conectarnos. Le damos estoy de acuerdo. Ponemos la contraseña. Y aquí confirmar. Ya estamos conectados. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar aquí. Ingresamos. Y podemos ver. Nos dice que no estamos verificados. Ingresamos aquí para verificarnos. Le damos verificar ahora. Le damos aquí que tengo una cuenta de Binance. Nos dice que si tenemos una cuenta verificada intermedio. Le decimos que sí. Le damos aquí siguiente. Y aquí yo voy a conectarme a mi cuenta de Binance. Listo. Ahora vamos a regresar a la aplicación. Ya podemos ver aquí que está verificado. Ahora lo que tenemos que hacer es. Nos pide hacer una transacción de compra o venta de cualquier monto. Y para esto voy a depositar USDT B20 desde la Wallet. Seleccionamos la Wallet. Y voy a depositar 20 USDT. Bueno, ya se enviaron los 20 USDT a mi cuenta de Binance. Ahora lo que yo hago es entrar en Market. Y comprar cualquier criptomoneda. Voy a comprar por ejemplo LTC. Y comprar con los 20 dólares. Aquí tengo 20 dólares. Aquí ponemos en Market. Vamos a comprar con el 100%. Y le doy a comprar. Ya se compró. Ingresamos a Dapps. SFP-ITROP. Y ingresamos aquí a la tarea de Trade and Exchange en Binance Mini Program. Voy a recibir 5 shares. Le doy aquí verificar. Y me dice que ya has completado esta tarea. Vamos a regresar aquí. Y pueden ver me dieron 5 shares. Y ahora nos vamos a la otra tarea. Que nos va a dar 2 shares. Participar en DeFi. En Futuros, en Apolo X. Ingresamos aquí. Nos dice que tenemos que hacer un intercambio en Futuros, en Apolo X, de cualquier cantidad. Ingresamos al Dapp. Y aquí nosotros tenemos que depositar en Wallet. ¿De qué wallet vamos a depositar? Estoy de acuerdo. Y ponemos la contraseña. Le damos aquí a depositar. Y qué criptomoneda. Aquí puedes escoger cualquier criptomoneda. Yo voy a hacer es USDT. Voy a depositar 10 dólares. 10 USDT. Depositar. Otra vez. Como siempre, ponemos la contraseña. Y listo. Se depositaron los 10 USDT. Ahora regresamos aquí en Markets. Podemos escoger cualquier criptomoneda. Litecoin. Comprar. Vamos a seguir a Lung. ¿Cuántos X? Yo voy a poner solo 3 de apalancamiento. Estaré operando con 30 dólares. Confirmar. Vamos a poner el precio de Market. Vamos a poner todo. Y comprar a Lung. Compramos en Lung. Regresamos a la tarea. Aquí donde está participar en DeFi. Ingresamos. Verificar. Y listo. Podemos ver acá. En DeFi nos dieron 2 shares. Una vez que hemos recibido los puntos en DeFi. Ingresamos a Apolo X. Y ya podemos cerrar nuestra posición. Entramos en Futuros. Y vamos a ver nuestra posición que tenemos aquí. Y podemos cerrar. En este momento pueden ver que estoy en 0.01 de pérdida. El precio 63.80. ¿A cuánto yo he comprado? A 63.84. Podemos cerrarlo porque ya les contó los puntos. Las dos últimas tareas. Bueno, aquí nos dice comprar a 200 dólares de criptomonedas. Confía. Entonces ingresas aquí. Y aquí nos vamos a comprar criptomonedas. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de débito. Eso lo compras en la aplicación. Dentro de Cepal. Pero con la aplicación de Binance. El último es comprar la wallet hardware. Que te cuesta 50 dólares de Cepal. Con todo eso. Una vez que has comprado. Pues aquí entras. Y pones verificar. Bueno, entonces eso es todo. Sobre este airdrop de Cepal. Ya tengo aquí 14 shares. 14 puntos. Con eso. Pues más adelante. Cuando reparte. Eso es un millón de tokens de Cepal. Aquí nos dice el cronograma de la actividad. El 30 de noviembre finaliza la campaña. Y el 3 de diciembre será el cálculo de las acciones. Para ver cuántos tokens de Cepal nos toca a cada uno. Y el 6 de diciembre. Las recompensas en el token. Se distribuirá a nuestra wallet de Cepal. Bueno amigos. Entonces eso es todo sobre este airdrop de Cepal. Espero que este video les ha gustado. Si es así. Como siempre. No se olviden de darle un me gusta. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.